Policía Rural, Unidades Tácticas Operativas, División de Seguridad Fronteriza, así como elementos de la Fuerza Armada, forman parte de esta estrategia de seguridad. El plan se inició en octubre en las zonas donde se cultiva café a baja altura, pero a partir de hoy se inicia la etapa más importante de la recolección. Casi el 20% de su territorio está cubierto por plantaciones de café que representan 356 mil manzanas cultivadas. El representante de la Asociación Cafetalera dijo que volverán a reunirse con las autoridades de seguridad para evaluar el plan cafetalero 2019-2020. Necesitamos que ese plan territorial llegue completo a las zonas rurales, a las zonas cafetaleras. Hemos logrado una reducción importante en homicidios. En otro tema, el ministro dijo que se mantiene una tendencia a la baja en los hechos violentos. Tenemos en la que va del mes, en los primeros 14 días, la tasa, llevamos una tasa de 4.2%, aún no finaliza el mes, vamos a tomar las suficientes medidas como Policía Nacional Civil para poder tener la misma tasa de homicidios del mes anterior. Rogelio Rivas espera que tras el acercamiento entre el órgano legislativo y ejecutivo, se apruebe con prontitud los 91 millones de dólares para la segunda fase del plan control territorial. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.